A lo largo del año, seguro que realizas distintas gestiones, trámites, tienes que acudir a las administraciones públicas para presentar escritos, para solicitar información. Hola, soy Diego Ibañez Carpena y te invito a participar en el curso online Guía para relacionarte electrónicamente con las administraciones públicas. Este curso te va a ser especialmente útil porque vas a descubrir, vas a conocer qué trámites, qué procedimientos, qué medios existen para lo que realizas presencialmente de manera física lo puedas realizar desde tu casa, mediante el ordenador o mediante tu dispositivo móvil. En este curso online conocerás qué es la administración electrónica y cómo funciona, conocerás qué tipo de certificados digitales existen, cómo puedes solicitarlo, cómo puedes instalarlo en tu ordenador y cómo usarlo. También vas a conocer qué plataformas, qué sedes electrónicas de las distintas administraciones existen y qué catálogos de servicios y de trámites hay a tu disposición para que puedas usarlos en tus gestiones, en tus necesidades habituales con las instituciones públicas. Te invito a participar en este curso porque estoy seguro que va a ser muy provechoso para tus intereses, tus necesidades y va a suponer un ahorro de tiempo para ti. Un saludo, te espero.